Y quién soy yo Estoy medio cansado y salgo del trabajo Cuando llego a mi casa y toco la puerta Hay un problema serio Le pregunto a mi niña que pasa vida a mí Que te traigo y te llamo y la otra soy Cuando abrió la puerta Que luego yo entré Me dio un olor muy fuerte De la colonia en cara y enseguida sospeché Que en la colonia así Este un buen vestido Y te espero mi vida que algo pasaje Tú, mami Te sospechando que de aquí salió Sí, mi mami Te sospechando que de mi casa venía Oh, mami Te sospechando que de aquí salió Sí, mi mami Te sospechando que de mi casa venía Y te sospechando que de aquí salió 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 La publicidad y la water music. Maquiavelo sonido. La publicidad y la water music. La publicidad y la water music. La publicidad y la water music. La publicidad y la water music.